Música Estamos aquí en la Reserva Marina de La Graciosa para hacer un marcaje de angelotes, de escuatina a escuatina vamos a estar aquí durante una semana y tenemos la planificación durante esta campaña de marcar 30 individuos Música Música Cambio es una iniciativa público-privada donde Doroparque y el gobierno de Canarias han creado un fondo de 2 millones de euros para 4 años con esta financiación lo que vamos a conseguir es tener una red de seguimiento de parámetros marinos vinculados al cambio climático y también de cómo evolucionan las especies críticamente amenazadas y más sensibles al cambio climático en Canarias Música Es una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción y no se conoce prácticamente nada de ellos ha desaparecido en todo su rango de distribución su rango natural que sería desde el norte del Atlántico hasta Canarias, incluso parte de África, del Mediterráneo y en el resto de Europa prácticamente no se ve o se ven muy pocos ejemplares al año Tenemos la oportunidad de ser los que más podemos estudiarlo Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una metodología que nos permite marcarlos directamente debajo del agua Lo que hacemos es los retenemos y les ponemos una marca externa de tipo acústico que lo que va a hacer es mandar una señal y que se va a recibir en todos los receptores que ya tenemos ubicados a lo largo de la graciosa y cada vez que uno de estos angelotes marcados pase cerca pues va a quedar grabado en esos receptores Lo que intentamos conocer es el uso que hacen ellos de la reserva Si hacen un uso de la reserva para criar o para parearse en algún momento valoraremos también venir a ver si hay crías Todos los datos que consigamos nos van a servir después para hacer una conservación mucho más adecuada Canbío es un programa multidisciplinar donde hay elementos muy tecnológicos asociados a la química y a la física del océano la física con el ruido, la química con la acidificación o con el calentamiento y todo eso va a repercutir al final en las especies animales que es lo que nos importa Además en Canbío tenemos también la colaboración con otros proyectos que es un seguimiento Estos animales cuando vienen, nosotros los vemos, están en costa, muy cerca y con estos otros proyectos vamos a ser capaces de seguirlos hacia una zona profunda Somos importantes porque formamos parte de algo un poquito mayor Hay unas redes internacionales, tanto en Europa como a nivel mundial que trabajan con muchas otras especies y entonces intentamos colaborar Canbío es un proyecto de vanguardia en cuanto a que construir esta serie de sistemas de medición a largo plazo es algo en lo que ahora mismo todos los países a nivel europeo están trabajando y en ese sentido Canbío va a colocar a España en un puesto líder de vanguardia en cuanto a la medición de la acidificación oceánica y también del ruido submarino Somos los primeros que formamos parte de la European Tracking Network y la Ocean Tracking Network que son las dos entidades a nivel Europa y mundial y que nos van a permitir a Canarias estar al frente de la investigación con estas especies y con cualquier otra que queramos investigar en el futuro En los próximos dos años de proyecto vamos a hacer mucho más trabajo con campañas de vehículos autónomos como gliders que van a hacer grandes transectos a todo lo largo de la Macaronesia para poder obtener información en la que hemos venido trabajando durante estos dos previos años tanto de química del océano como de ruido submarino